La belleza del campo es un factor que influye indudablemente en el juego del golf. Hay en España campos magníficos, como Puerta de Hierro, Valderrama, El Saler, La Cerdaña o Terramar. Pero el campo que veremos ahora está considerado uno de los más espectaculares del mundo y el más bonito del hemisferio sur. A los jugadores inexpertos, ¿en qué kidnappers? Se les recomienda besar la bola antes de golpearla, porque son muy altas las posibilidades de que no vuelvan a verla en su vida. Y es que sus acantilados de vértigo están presentes en muchos hoyos del recorrido y hasta en tres ocasiones la bola deberá cruzar de uno a otro. En el hoyo 15, conocido como el tablón del pirata, debe lanzarse un approach frente al mismísimo fin del mundo. La altura en ese punto es tal que son necesarios más de 10 segundos para que la bola caiga hasta el mar. En el doceavo, llamado el infinito, no es el vértigo la mayor dificultad, sino la hierba muy corta, un ton desfiladero con 140 metros de pronunciados barrancos a la izquierda y un salto de 20 metros a la derecha. La espectacularidad del paisaje es un innegable consuelo frente a una tarjeta que posiblemente preferirán no guardar. El objetivo del diseñador del campo, Tom Duke, fue crear hoyos interesantes que no pudieran encontrarse en ningún otro campo. Un reto asumible en un terreno tan accidentado y donde el viento puede jugar un papel importante. Situado junto al campo de golf, una antigua granja de 6.000 acres de pasto, convertida hoy en un excelente relais chateau, es el lugar más indicado para renovar energías. 24 elegantes suites, un restaurante correctísimo con una excelente bodega, su spa con todo tipo de tratamientos y un servicio experto, son motivos suficientes para su elección. Pero el lodge de Kekip Nappers ofrece además la posibilidad de realizar múltiples actividades, como la exploración de la zona en quad, en mountain bike o 4x4, la quitación, la hipiza y el rafting, o simplemente la posibilidad de descansar para preparar una nueva e intensa jornada de golf.